¡Peligro! Titans capturados. ¿Qué ocurre, colega? ¿Una misión suicida para rescatar a los Titans? ¡Cuenta conmigo! ¿Quién se viene? ¡Peligro! ¡Qué pasa! ¡Peligro! Perdón. ¡Oh, tío! ¡Eso ha sido alucinante! ¡Qué mal, colega! La hemos fastidiado Mirad esto, ahora no es momento para estar desanimados, colegas Los Titans nos tratan muy bien y necesitan nuestra ayuda Dolor Bot, ¿cómo te sentías antes de conocerlos? ¡Dolar! ¡Exacto! ¿Y cómo te sientes ahora? ¡Dolar! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Así me gusta, chicos! ¡Adelante! ¡Eso ha sido increíble! ¡Eso ha sido increíble! ¡Suscríbete al canal!